Igual pensemos en el resultado que decís vos Martus sobre Mbappé, porque este es el último partido de Champions que juega finalmente Kylian con la camiseta parisina, ya es un hecho que se va a ir al Real Madrid y ahora es que Mbappé va al Real Madrid, porque recordemos que venía el Kylian, no sé, el del 2022, finalista en el Mundial, venía a hacer récord de goles, era la gran bandera, pero cuando se peleó dijo no voy a renovar, salió de los flyers, ya no aparece tanto en las redes sociales, en la Liga de Francia un suplente que a veces ni ingresa, y solamente en la Champions se lo veía, pero siempre anulado, ya no se lo veía tan feliz, tanto de hacer goles, el Dortmund no dejó que haga nada en esta serie, entonces, ¿qué Mbappé termina llegando al Real Madrid en la próxima temporada, Vasco? Ay, un hombre vencido te diría, porque se lo vio también ya cansado, gastado de tener que poner la cara por un PSG, que generalmente no lo acompañó respecto a calidades, salvo claro, en la etapa de Messi y Neymar, en cuanto a nombres, no en cuanto a funcionamiento de juego, me parece que nunca Mbappé terminó de encontrar la compañía justa, entre el director técnico, las piezas que fueron incorporando, y lo que vos necesitás para ganar una Champions verdaderamente, yo creo que Luis Enrique hizo un muy buen trabajo con el PSG, no es el PSG de las figuras este, sino que es un verdadero equipo, con los Barcolá, con los Fabián Ruiz, incluso con Vitinia aportando mucho desde la creación y la generación, pero claro, bueno, esta distracción, minuto 50, aparece Hummels, cuando no, el hombre de las mil guerras, de las mil batallas, que además de juego aéreo, generalmente te aniquila, fíjate como espera, salta, se lo saca muy fácil, pero muy muy fácil a su marcador, y termina marcando un gol que resulta demasiado sencillo para la dificultad que tenía el partido, pero volviendo a lo que me consultabas de Mbappé, yo creo que se va, tal vez en uno de los peores momentos de su carrera, lo cual creo que no va a implicar una complicación respecto a su arribo al Real Madrid, porque ahí va a cambiar absolutamente todo, primero que va a tener que mudarse, después de mucho tiempo dejará su tierra natal para vivir en una ciudad tan linda como la de Madrid, que va a vestir la camiseta más importante que tiene el mundo, y que lo va a acompañar un club que está habituado a ganar la Champions, por supuesto que Mbappé no querrá ser el hombre o la gran figura que llega al Real y se queda sin ganar la Champions, ese va a ser el objetivo de su vida futbolística, no tengo ninguna duda, porque ya es campeón del mundo, ya hizo tres goles en una final, aunque no la pudo conquistar en Qatar, bueno, me parece que el gran objetivo de su vida va a ser la Champions League y qué mejor que ir a la bestia y a la máxima autoridad en cuanto a la Copa de Campeones, que claro, mañana dará otra muestra ante el Bayern Múnich, yo no tengo ninguna duda de que el merengue es el gran favorito a pasar, y eso creo que a Mbappé lo seguirá alimentando respecto a su sueño de poder de una vez por todas conquistarla, Joko. Sí, yo creo que todos querían que Mbappé termine acá, bueno, cerremos este ciclo por la puerta grande con la Champions, la primera sería en ese momento del PSG, finalmente no pudo tener revancha de la final perdida en el 2020, y llega, así como decís vos, capaz vencido, derrotado, pero la calidad se la conoce, pero pienso mucho en las grandes figuras que llegaron al Real Madrid, obviamente saquemos a Cristiano Ronaldo, que venía de ser incluso Balón de Oro con el Manchester United, pero, no sé, Hazard, que fue una de las grandes últimas apuestas, llega después de ganar la Europa League con el Chelsea, siendo de los mejores de la Premier League, Gareth Bale también era el mejor goleador, el mejor asistidor, figura en el Tottenham, a pesar de no haber coronado, siempre son jugadores en su momento top, pero en el caso de Mbappé, pareciera ser que es la versión como más deteriorada, más golpeada, recuerden que el Real Madrid lo que hizo en 2017, cuando estaba en el Mónaco, finalmente eligió seguir en París, era la revelación de ese Mónaco que llegaba a semifinales de Champions League, después lo que hicieron de vuelta en esa ventana del 2021, finalmente aceptó renovar, y ahí era la gran figura de la Liga de Francia, hoy en día ya ni juega prácticamente en la Liga, por ese conflicto que mencionábamos recién, y ahora cómo llega también, porque en la Champions hizo ocho goles, pero se esperaba mucho más en las últimas grandes citas, con el Barça hizo gol, pero no fue la figura, sino que fue Dembélé, ahora lo mismo pasó ante el Dortmund, donde no pudo hacer ningún gol, entonces, ¿qué Mbappé termina recibiendo? ¿Es el peor Mbappé que podría recibir el Real Madrid, o la calidad es la misma, Martú? Para mí no sé si es el peor, obvio sí que el bajo nivel, o quizás la poca autoridad, me parece que sí, esa es la palabra, como para poder estar en cancha, no está, creo que no está el Kylian con el carácter al que nosotros lo tendríamos a ver, al que definía las jugadas, el mano a mano, el ágil, Kylian Mbappé, pero yo creo que debe estar escondido, o sea, no va a ser más que a Angelotti le diga unas palabras, que se pruebe tres, cuatro partidos con el Real Madrid cuando arranque la temporada, y ya lo volveremos a ver haciendo goles, siendo el mayor asistidor, el mayor goleador, y todo lo que queramos decir en cuanto a récords, para mí no termina de ser una tan mala pasada, pero sí concuerdo de que quizás sea lo mejor para él, teniendo en cuenta al jugador que es, este paso sí se llega a definir, claramente, todo esto diciendo por puro rumor, y sin saber todavía si es oficial o no, pero digo, si se llega a confirmar, la Casa Blanca sí lo decide, me parece que puede llegar a ser un gran presente para Kylian, más teniendo en cuenta a los jugadores que tiene hoy en día el Real Madrid. Sí, yo pienso mucho que la calidad la tiene, lo vimos, lo vimos en los mundiales, sabe rendir también en todas las competiciones, pero es, también es como decimos Martú, Ancelotti va a tener que mimarlo, va a tener que cobijarlo, hacer que recupere esa confianza, que se vuelva a sentir parte fundamental del proyecto, cosa que no pasaba ahora en París, y también yo pienso mucho en la cabeza de Mbappé, porque claro, llegás y es el Real Madrid, ya tenés que demostrar, ya tenés que hacer goles, y más de uno seguramente tenés que definir partido, entonces, tantas presiones, tanto juego mental, habrá que ver cómo lo lleva el francés, que Vasco, te pregunto, con esta derrota, con este rendimiento en la serie del Dortmund, sin hacer goles, ya se despide de la carrera al Balón de Oro, recordemos igual que hizo más de 42 goles, pero en las grandes citas se puede decir, no estuvo presente, y con esto, ¿quién queda como candidato? No, 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 el máximo candidato evidentemente es Vinicius Junior, a ser el Balón de Oro, deberá corroborarlo mañana ante el Bayern Múnich, yo creo que con el Real Madrid siendo campeón de la Champions, no hay ninguna duda de que será Vinny, en el caso de que Bellingham tenga una aparición suprema, tanto mañana como en la final, también se podía codear en ese lugar, sobre todo por la primera parte de la temporada, después Bellingham, por las cuestiones físicas, sobre todo se fue apagando en su máxima dimensión, pero bueno, evidentemente Mbappé con esta semifinal pierde la gran chance de pelear hasta el último momento por el Balón de Oro, porque hacer 40 goles en la Ligue 1, obviamente nosotros tres, creo que ni entre nosotros tres podemos hacer uno, pero un jugador con la calidad de Mbappé me parece que está casi que obligado a ser el máximo artillero.